Con la esperanza, que vive solo en el campo Y tú tendrás que quererme, con la batalla me muero Pero esa biblia tan sola, tendrá que ver si te quiero Tú y las nubes me traen bien loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar